Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Ahora que no está Jesús, saludo. Vamos a grabar, ¿eh? Mañana no me viene Jesús. Mañana no saludo, tú verás. Paso... Ah, mira, voy a hacer una cosa, ¿vale? Para que lo tengáis. ¿Qué preferís, en Word o en PowerPoint? En Word. Lo voy a hacer en Word. Voy a ir poniendo aquí los pasos, ¿vale? Uno. Haz clic en el botón crear. ¿Esto es un tutorial de toda la vida? Perdón. Mañana os pondré a hacer alguno. ¿Esto qué es? No, haz clic en la pestaña. No, lo voy a hacer yo y ustedes lo vayan... Ustedes vayan haciendo la base de datos. Esto lo voy a hacer yo. Pero a ver si se me falta algo. O se me zarta, o no sé. Que me ayudéis, vamos, me digáis, me falta esto. Haz clic en el botón asistente para formularios. Haz clic en el botón asistente. ¿Lo estáis haciendo o no? Sí. Pasar todos los datos. Espérate. Zaira. No. Haz clic en el botón con dos flechitas para pasar todos los datos. Botón de dos flechas para añadir todos los campos de la tabla alumno. Muy bien, ¿no? Lo voy a guardar antes que se vaya. Esto lo subo yo ahora. ¿Qué pasa? ¡Quillo! ¿Lo estáis haciendo o no? Sí. Bueno. Venga. Haz clic en el botón... Yo tengo que explicárselo a alguien que no sabe nada. Haz clic en el botón siguiente. ¡Ay! Que no le he dado. No le he dado. ¡Ay! Haz clic justificado. ¡Ay! ¡Ay! Siguiente. Siguiente. ¡Uy! Que no le he dado. ¿El nombre? Escribe como nombre... Como nombre del formulario... Siguiente. No puede ser siguiente. No me deja este. No me deja. Escribe como nombre del formulario... Alumnos con botones. ¿Se ha arreglado el proyecto o no? No. Lo he mirado y se ha arreglado solo. Y haz clic en finalizar. Y haz clic en finalizar. Luego. Haz clic en finalizar. ¿Vais por ahí o no? Os he mostrado el diseño para poder... Para poder... Para poder... Para poder... Ya está. Y yo no me hago, Iván. Déjame. Voy poquito a poco. Venga. ¿Ahora qué, Iván? Haz clic en ver. En ver. ¿Dónde le he dado a... En el botón ver. Haz clic en vista diseño. O eso me ha hecho... O te voy a meter en... Cuando le he dado a... Haz clic visto por un vídeo. Ahí también. Y ahora esto lo he denegado a ustedes. Claro. Para el vídeo de mi. Coloca... Los... Controles... Tal y como se muestra en la imagen. Y ahora lo hago yo. Esto lo tenéis que hacer ustedes. Sí. Bueno, os voy a explicar cómo se hace uno en el vídeo. Vamos a ver. Si hacéis clic... Zaira. Mírame. Mírame. Si hacéis clic en el cuadro se pone naranja. Y salen tiradores aquí. ¿Vale? Si tiráis de este tirador lo hacéis más pequeñito. Y si lo queréis mover tenéis que coger el borde. ¿Vale? Tenéis cuidado con el borde. Y ya está. Mírame un momento. Si yo cojo un cuadro en la etiqueta por ejemplo y la muevo. ¿Se me va arriba? No. No. Tengo que coger... Ahí está. Porque si te lo llevas para arriba se pasa a la cabecera. En la cabecera no puede estar. Y además se puede mover independientemente. Si yo cojo del cuadro este más grueso. Puedo mover la etiqueta por un lado. Y el texto para otro. La etiqueta del cuadro. No quiero. Siempre coger este de abajo y moverlo. Y se mueve el otro con él. ¿Puede arriba también? Y si... Si, ¿no? A ver. ¿Vale? Y si lía también vale. Pero no cogeis de este cuadrito porque si no moveis uno independiente del otro. Resume. ¿Me miráis? Cogeis de aquí abajo del pie. No de aquí. De aquí lo subes. De aquí lo bajas. Y creas el pie. ¿Me estáis mirando o no? No me estáis mirando. ¿Me queréis mirar? Le dais a... Botón. Botón. Le dais al pie. Y con el asistente hacéis uno. Para el primero. Siguiente. Le ponéis texto. Ampersand primero. O inicio o algo bonito. Siguiente. ¿Cuánto de pie le ponemos? Primero. Un poquito nada más. Ya está. Y hacéis otro botón. Para el anterior. Siguiente. ¿Pero botón, botón? Sí, botón. Anterior. Otro. Siguiente. Le ponéis nombre. Anterior. No le dejéis comando lo que sea. Otro botón. Para el siguiente. Otro para el último. Y otro para buscar. Y ya está. Cinco botones. Primero. Primero. Anterior. Siguiente. Último. Y buscad. Cinco botones. Dos mismos. Primer registro. Anterior. Siguiente. Último. Y buscad. Ahí le pones tú. ¿Para qué sirve ese botón? Para ir al anterior. Pues pones anterior. Y ya está. No, hombre. No, hombre.